Hola a todos. Hoy vamos a hacer una video en español porque estamos con nuestra pareja de argentina y yo aquí con nuestros couchsurfing y hoy nos vamos a frankfurt para bailar disfrutar de música y comer, tomar, sentarnos al lado del río, vaciar un rato. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha gustado? Sí, me gusta mucho este ambiente así de latino, de bailar, de todo. ¿Y ti? ¡Hola! Me gusta estar con ustedes. Son de buena sangre, sangre francesa, sangre de buena comida, de buen vino, de buena diversión. Y me gusta tenerlos en mi casa.